Mucha atención chicos y chicas a todos los que comprasteis aquel Gears of War Ultimate Edition para Xbox One Bueno pensando precisamente en que os iban a regalar el resto de la saga de manera totalmente gratuita y descargable Y además para poder disfrutarla en Xbox One porque ahora ya se dice, bueno se confirma de manera oficial Que los códigos para descargar la colección de Gears of War se van a empezar a repartir en diciembre Ya sabéis esa promoción de compra un juego y recibe 4 Y es que el Twitter oficial de Gears of War ha anunciado precisamente que a partir del 1 de diciembre Empezarán a mandar los códigos para que los usuarios que hayan jugado a Gears of War Ultimate Edition Puedan descargar completamente gratis todos los juegos de la colección Gears of War Dichos códigos se van a recibir como mensaje privado en Xbox Live y se irán repartiendo en oleadas Así que habrá que estar muy pendientes a partir del próximo mes a vuestra bandeja de mensajes Los que no puedan esperar en este caso para probar los juegos de la colección A partir del 12 de noviembre podrán jugar a los juegos de la saga de Xbox 360 Que tengan en su poder una Xbox One gracias ya sabéis a esa nueva modalidad de retrocompatibilidad Que recibe Xbox One La verdad una gran alegría para los usuarios de la consola de Microsoft Como los datos del perfil se guardan en la nube, se conservarán los niveles y los contenidos adicionales Si tenéis algún tipo de duda acerca de Gears of War Ultimate Edition Mucha atención porque se están comunicando muchísimas noticias Como ya digo a través de esa cuenta de Twitter oficial de Gears of War Se están confirmando muchos datos y desde luego Como ya os digo la noticia más importante que ha dejado dicha cuenta de Twitter Ha sido esta, este tweet que estamos viendo Donde bueno pues instaban a los jugadores al próximo mes de diciembre Para recibir todas esas descargas digitales de la saga completa de Gears of War Por cierto incluye también Gears of War Judgment Por tanto yo creo que es más que buena noticia para los usuarios Así que si no habéis disfrutado de la saga Esta es la mejor oportunidad